¡Vamos! 2 3 2 3 4 4 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 17 17 18 20 21 21 22 23 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 22 25 26 25 Vamos a parar de subir, mano. Yo... ...so... ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ahí te la vas a freina! ¡Ven! 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 ¡En! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Ay, tómalos de mixta! ¡Nasí, recebete! ¡Mirak mal! ¡Mirak! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 31, 13 16, 13 ¡Aplausos! 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 ¡Buenos team amigospero! ¡ Thanksgiving Dayos! ei guau Y vá Esri ¡Al eins ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!